El pasado miércoles 6 de agosto, el senador del Frente Amplio, Alberto Curiel, en una intervención en el Senado, habló de los acontecimientos que se están dando en Medio Oriente y en sus palabras condenó a las pintadas que aparecieron en nuestro país, no eran judíos, fueran judíos. Luego reseñó que en sus 25 años en el Parlamento, nunca sufrió ningún tipo de discriminación por su origen judío. En su intervención, Curiel destacó la necesidad de un alto de fuego y de parar las muertes que suceden en ambos lados, de la necesidad de tratar de dos estados, el palestino y el israelí judío, con autónomos, soberanos, independientes, con fronteras seguras, para que ambos pueblos puedan desarrollarse. Criticó a los medios de comunicación y los responsabilizó de multiplicar los hechos de lo que ocurre en este momento en Israel y de Jamás. También consideró que el presidente José Mujica se equivocó cuando dijo que lo que estaba ocurriendo en Gaza se parecía a un genocidio. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida al senador del Frente Amplio, Alberto Curiel. Bienvenido, un gusto recibirlo. Bueno, hacíamos un resumen de lo que fue su intervención en la Cámara de Senadores precisamente sobre este tema. Como judío, ¿cómo está viviendo estas horas en este momento de tregua, pero de lo que ha sido la intervención de Israel en la franja de Gaza? Bueno, antes que nada te quiero agradecer la oportunidad que tú me das de participar sobre este tema. Porque en realidad, cuando uno mira los medios de comunicación, este tema de ese debate que hubo en el Senado, prácticamente tuvo muy poca difusión. En algunos diarios grandes yo lo busqué durante días y no apareció ni tan siquiera la resolución del Senado. Te la voy a leer la resolución del Senado porque vale la pena ver qué es lo que dice el Senado. Dice, el Senado de la República Oriental del Uruguay repudia y censura enérgicamente las manifestaciones de intolerancia, racismo, xenofobia, incitación al odio, desprecio y toda otra forma de discriminación contra los judíos que aparecieron a través de pintadas en las calles, fachadas y rutas de nuestro país. No es menor, la declaración es una declaración por unanimidad. Y hay un segundo punto también, pero te voy a leer también la declaración 2. El Senado de la República del Uruguay hace un llamado a un cese definitivo de la violencia y al establecimiento de mecanismos pacíficos y permanentes de solución del actual conflicto en Medio Oriente. Yo te diría lo siguiente, lo que más me angustia y a mí y al mundo y en especial a la sociedad uruguaya también es ver la cantidad de muertes que existen en este momento en el mundo. Porque son múltiples en la zona la cantidad de conflictos que hay y son milenarios los conflictos, Ana María. Yo una vez fui a la Cappadocia y aparecen allí ciudades debajo de la tierra, hospitales y escuelas dentro de la montaña, porque los romanos perseguían a los cristianos. Hoy tenés conflictos entre sunitas y chiitas. Tenés el conflicto de Siria que tiene 200 mil muertos en este momento. Tenés el bombardeo de Irak que empieza a hacer Estados Unidos de nuevo. Tuviste la primavera árabe, tuviste los cambios que hay en Egipto. De manera que es una zona de enorme cantidad de conflictos. Y lo que uno siente como necesidad es, en este caso concreto, pare el fuego. Por suerte en este momento hay una nueva tregua de 72 horas. Pero por favor, pare el fuego, pare la muerte de gente inocente que ocurre en estos momentos. En Medio Oriente. Israel ha señalado lo que significa para la población la caída de los misiles de Hamas en Israel. Y la respuesta de Israel que ha sido también señalar que Hamas es un grupo que se propone la no existencia del Estado de Israel. Y la pregunta es, ¿Israel se propone también que los palestinos no tengan territorio, no existan más? No, bueno, imposible eso, ¿no es cierto? A ver, primero hay un conflicto entre Israel y Hamas. Pero que no está suelto en el mundo, ¿no es cierto? Donde hay los cuatro que están intentando, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y Naciones Unidas, que hacen esfuerzos por tratar de que haya tregua, por tratar de que haya soluciones. Sí, hacen esfuerzos, Julián. ¿Qué? Hacen esfuerzos, sí. No parece. No, no, esfuerzos hacen, pero absolutamente no tuvieron ni la fortaleza, ni el poder, ni la capacidad de convicción. Han fracasado, absolutamente. Esto no es un hecho menor. No hay gobernanza internacional que pueda parar una situación de esta naturaleza. Y esto sí es realmente, a mi entender, muy grave. Yo creo, sí, de que hay la necesidad de que haya dos estados, este es el objetivo, que haya dos estados independientes, soberanos, autónomos, con fronteras seguras. Pero yo he estado allí y también siento que no se ha conseguido un acuerdo de cúpulas, y ahora voy a eso. Pero no alcanza con un acuerdo de cúpulas. Sí, ahora, usted decía... Déjame seguir la frase. No alcanza con un acuerdo de cúpulas. Necesito del apoyo internacional de las grandes potencias para poder resolverlo. Pero además, necesito una base de sustentación social y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sigo enseñando en los sistemas educativos que este es el adversario, el enemigo, el otro, ¿no es cierto? No hay respeto y tolerancia al otro, que es lo que hemos conseguido en toda la historia del Uruguay. No hay respeto y tolerancia al otro. El otro es el de otros valores, el de otras culturas, el de otras religiones. Entonces, si vos no enfrentás esa situación, y eso depende de los sistemas educativos, depende de la capacidad que tengas liderazgos políticos, ¿no es cierto? Y también, y te termino la frase, y también depende de los medios de comunicación. Leí el fin de semana lo que decía el expresidente estadounidense, Carter, que decía, Occidente tiene que aceptar la legitimidad política de jamás en la franja de Gaza. Si no, esto no se va a terminar nunca. Bueno, entendamos bien. Nadie está pensando que jamás va a desaparecer, ni mucho menos, ¿no es cierto? A ver, Israel tiene la potencia militar para hacer un exterminio, cosa que no tiene ningún sentido, porque internacionalmente sería terrible, sería lo peor que podría ser. No se está planteando de ninguna manera un triunfo militar total, ni mucho menos que Israel está en condiciones de poder conseguirlo, no tiene ningún sentido eso. Lo que se busca es encontrar una salida a la siguiente situación. Vos tenés, bueno, hubieron intentos múltiples de acuerdos, a las cuales no se pudo concretar. Pero vos tenés hoy en Gaza a jamás. Jamás te dice, mi objetivo principal es la destrucción del Estado de Israel. Jamás hace siete años que está tirando misiles, escuetes que afectan a la sociedad israelí, donde si mueren menos es porque Israel está en condiciones de detectar y la gente puede llegar a los refugios, tiene que llegar en 15 segundos. No podés vivir toda la vida esperando que te tiren misiles y que te tenés que ir al refugio permanente. Seguimos conversando con el senador del Frente Amplio, Alberto Curiel, acerca de su visión como judío de lo que ha sido la incursión de Israel en la franja de Gaza. En estos momentos hay una tregua de 72 horas y Curiel en su intervención en el Senado días atrás señalaba que el presidente José Mujica se equivocó cuando dijo que lo que estaba haciendo Israel era un genocidio o se parecía a un genocidio. Senador, ¿cómo vio esas declaraciones del presidente José Mujica? Primero, es una periodista que le pregunta, entre tantas preguntas, yo siento que él da una declaración sin haberla reflexionado. Al otro día reflexionó, en realidad de ninguna manera hay un genocidio. Solo pensemos que en Israel viven 1.800.000 árabes y que viven en paz. Solo pensemos que en las escuelas de Israel más del 50% de los niños son niños que vienen, que son árabes. De verdad que desde este punto de vista no cabe de ninguna manera. Pero lo que me interesa señalar es, por un lado, Hamas es muy responsable porque quiere la destrucción, porque tira cohetes. Y del otro lado, Israel también tiene responsabilidades. Yo siento como que Israel siente que tiene el apoyo irrestricto de Estados Unidos y comete acciones sin que sean relevantes para el gobierno de Israel las consecuencias, la reputación internacional. No le importa lo que está opinando el mundo, la condena mundial, usted dice, no le pesa. Yo no me animo a decir si le importa o no le importa. Las consecuencias son evidentes, que son negativas absolutamente para Israel. Yo escuchaba a alguien que yo respeto mucho, que se lo mueven a mí, el que fue ministro de Relaciones Exteriores de Barak. Y él dice que el gobierno de Israel está cometiendo errores, está cometiendo errores militares. Pone un ejemplo, dice, yo no le puedo tirar un F-16 a tres motociclistas, que seguramente son de Hamas, que están al lado de una escuela, y que la escuela caiga, ¿no es cierto? Entonces, desde este punto de vista, hay la necesidad de una modificación en la estrategia militar de Israel, porque si no va a seguir teniendo una opinión pública internacional que ya la tenía negativa, que se sigue multiplicando, ¿no es cierto? Pero además cuando uno ve las acciones que se están cometiendo, seguramente muy multiplicadas por los medios de comunicación, ¿no es cierto? Pero los 2.000 muertos son 2.000 muertos. Sin duda. Y eso no multiplicado por los medios, eso es... 200.000 muertos en Siria, Ana María. ¿Cuántas veces, minutos ves Siria y cuántos minutos ves en la televisión esto? Por favor. Entonces, desde este punto de vista, lo que uno siente es, la negociación es absolutamente imprescindible. En esa negociación, es decir, Hamas no va a desaparecer. Y Hamas tiene como objetivo la destrucción del Estado de Israel, pero va a tener que llegar un momento que va a tener que negociar. Y en esa negociación... ¿Israel también no tiene que negociar con Hamas y reconocer su legitimidad política? Es lo que dice Ben-Ami. Ben-Ami dice, Israel no va a derrotar militarmente totalmente a Hamas, por lo tanto va a tener que negociar políticamente también con Hamas. Y Hamas se va a tener en la necesidad, Hamas está muy aislado en este momento, también en el campo internacional. Entonces, desde ese punto de vista, la negociación es imprescindible. En esa negociación, para mí, tiene que haber una cosa clara. El Estado de Israel tiene que existir, Ana María. Es muy importante para los judíos del mundo que el Estado de Israel exista. Para eso, Israel también tiene que encontrar un mecanismo por el cual no puede haber esta cantidad de muertes que hay en estos momentos en Gaza. No puede haber esta cantidad de muertes. Tiene que encontrarse un camino de negociación sobre la base de que no puede estar recibiendo tampoco misiles todos los días durante años. No puede aceptar que haya túneles donde le van a entrar a los kibbutz que están cerca de Gaza porque van a afectar a la sociedad civil. No se puede vivir, hay que vivir en paz, hay que encontrar una salida. La responsabilidad de Hamas es muy alta. La responsabilidad de Israel también es muy importante. Y la responsabilidad de las potencias internacionales es la clave acá. Porque entre Hamas e Israel, con las posiciones que tienen en este momento, es muy difícil que se pongan de acuerdo. La participación internacional es absolutamente imprescindible. Y desde este punto de vista, la responsabilidad de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Naciones Unidas y de Rusia es muy alta. La paz va a depender también mucho de los intereses internacionales de estos países. Y hay que decirlo claro, como uruguayo, siento la angustia de las muertes. Quiero que pare cuanto antes estas muertes. Y ojalá se pueda avanzar a que el respeto y la tolerancia del otro se pueda concretar definitivamente en esa zona. Julián, gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirlo esta mañana. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU. InfoTNU.